Editan el primer DVD del grupo Mi razón que incluye los primeros videos La partida de la gitana Quiero estar contigo solo aquí, ya no recuerdo Y tú, y All Night Long Después unas presentaciones en vivo de Match Music Y unas entrevistas Bueno, y este DVD también venía con el póster ese que está acá abajo Que es volver a dar